¡Oh! ¡Moradía! ¡Moradía! Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos dimamos más. Nuestra fe de bautismo, la tiene el cura del zaradero, cuando nos ha llamado la policía. Estamos seguros que es para un día, a muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues verán ustedes lo que es más preciso, pa' ser licenciado sin ir al precío, pa' ser licenciado sin ir al precío. Para empezar la carrera, para empezar la carrera, hay que tener vocación. Yendo una vez tan sin quiera, a poder ser capuchón. Yendo una vez tan sin quiera, a poder ser capuchón. Porque allí tan solo, se puede apreciar, lo que vale luego, tener libertad. Por más que ensayendo, siempre digo yo, vivan las cadenas que parecen buenas y solos de reloj. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Han visto usted de la luna? La luna, mira la luna. Ahí está, ahí está. Bien, pues les ayunas a la vez. Ahí está. ¡Más! En los tramillas y ripés, en los tramillas y ripés, y donde se haya vocación, damos funciones gratuitas de prestidificación, damos funciones gratuitas de prestidificación. Y cuando hay que quedas, no sé por los tres, ¿cuánto hay que queda? Uno de los tres, y si cae un primo, que tenga metal, se le da gran primo, y sea primo, un primo brutal. Lo que es el talento, lo que es la bollera, a ver si este chiste lo ingresa cualquiera, lo que no sé por seis naces, que estamos en el cielo, y gracias a este talento, por mí, no lo sé por el cielo. Hay que caer, que está la dolera, que se van a tratar, de cualquier manera. ¡Más! 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 ¡No, no, 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 no! Gracias.